Caso Madeleine Mccan, duro descargo de la familia la joven que asegura ser la nena desaparecida. Tras los sorpresivos dichos de Julia Vendel, la joven polaca que dice ser Madeleine Mccan la niña desaparecida en el sur de Portugal en 2007. Su familia desmintió a la joven en un posteo en las redes en la que afirmaron que tiene problemas mentales y sospechan que solo busca ser famosa. Para nosotros como familia es obvio que Julia es nuestra hija, nieta, hermana, sobrina, prima y jastra. Tenemos recuerdos, tenemos fotos, redacta el comunicado que publicaron a través de la cuenta en Facebook de Sajinieni. Una ONG dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas. Julia también tiene esas fotos, porque se las llevó de la casa familiar junto con su partida de nacimiento. Y numerosas altas hospitalarias, argumentaron, para negar las declaraciones de la joven que afirmó que no tiene recuerdos de su infancia y sospecha de sus padres porque nunca ha visto fotos de su madre embarazada. Asimismo, en el texto que escribió la familia de la joven polaca mencionan que Julia pasó por numerosas terapias, medicación, psicólogos y psiquiatras y aseguran que siempre intentaron entender cualquier situación que sucediera con Julia y proporcionarle toda la ayuda posible. No se la dejó sola, sentenciaron. Por otra parte, la familia también hizo mención a las amenazas, mentiras y manipulaciones de Julia. Donde revelaron que al ver las recientes acciones de la joven, le pidieron que parase y tratar de evitar una trascendencia mediática. Según explicaron, Julia Faustina Vendel es mayor de edad y ya no vive en la casa familiar. También señalaron que rechaza el tratamiento y no toma la medicación con regularidad. Los familiares sostuvieron que con sus declaraciones Julia solo busca ser famosa, quería ser cantante y modelo. Siempre quiso ser popular. Lo que está ocurriendo ahora le ha dado un millón de seguidores. Finalmente, el comunicado concluye confesando su dolor y su miedo, tememos por cómo soportar a Julia lo inevitable. Internet no olvida y está claro que Julia no es Madie. Estamos desolados por la situación. Asimismo, también dijeron que le aportaron pruebas a la policía polaca y pidieron que se respete su privacidad. No concederemos entrevistas. No publicaremos fotos ni comentaremos artículos.